Y sois vientre. ¿Qué? Se pregunta cerrando el suelo Las estrellas del reto entero No sé Si el tibiano me pesa directo La fugaz como pasa el tiempo La crees sonar Que no somos tan diferentes ¿Qué? 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 Sala que retene el dolor de raíz Vienen las cenizas del amor A la vez en la vez de cantar Las cenizas nuevas que se doran Otra vez que vengan Y el vientre que siempre espera Los colores de la manera Los colores de la manera Los colores de la manera Gracias.